Es un gusto estar a esta hora con Rigoberto Vanguero Velasco, él es rector de una comunidad educativa en el municipio de Santander de Quilichao, una comunidad educativa afroindígena, donde él ha venido explorando una serie de procesos muy especiales basados en la etnoeducación. Rector, muchas gracias por acompañarnos, por compartir esta experiencia con nosotros. ¿Cuáles han sido esos tres ejes que usted ha venido manejando para que los muchachos de esa región tengan una mirada de su propia identidad frente a lo que es su tierra y frente a lo que es todo el tema de los saberes propios de su zona? Bueno, muchas gracias. Partimos en primer lugar de una problemática. Los estudiantes tenían debilidades en los procesos lectoescriturales, lo cual nos llevó a construir el proyecto de la educación educativa afro, que contiene tres ejes fundamentales. El primer eje consiste en la sistematización de la tradición oral, como son estudiantes afrocolombianos, provienen de África, de la Senegambia y son yorubanos, entonces tienen muchos conocimientos, se le han dado los ancestros, el conocimiento de los lugares emblemáticos, y también gastronomía, plantas medicinales y todos los sabedores. Y segundo, el otro eje fundamental es la cultura visual. La imagen es fundamental para desarrollar esos procesos, los cuales hacen narrativas. También hemos trabajado textos, tenemos módulos, los módulos de plantas medicinales, tenemos una cartilla que se denomina dominando el lápiz por los problemas que tienen los estudiantes afro y indígenas de manejar el lápiz. Y también tenemos otro módulo que es etnomatemática, donde vamos a conocer lo que son las medidas ancestrales y fundamentales. Y un tercer eje que tiene que ver básicamente con los procesos de paz territorial. Tenemos un proyecto muy fundamental, que es el de líderes sembradores de paz. Y es quizás debido a los problemas que se han encontrado a partir de la violencia. Allí en esa zona siempre existieron grupos que estaban al margen de la ley y realmente hacían control del territorio y nuestros estudiantes estaban involucrando. Es una zona minera. Y sin embargo, hoy en día nuestros estudiantes de ser mineros y ser cortadores de caña de azúcar están volviendo a las aulas. Ha sido muy importante ese cambio. Creo que es el más fundamental que hemos logrado. Rector, ¿cómo le ha cambiado la vida a los muchachos? Porque ustedes ya llevan cinco años en este proceso ennoeducativo ahí en Santander de Quilichao. Usted, ¿cómo podría relatarnos las historias de vida que ellos ahora tienen, alejándose de todas esas dinámicas del conflicto que los siguen acechando? Porque tristemente eso continúa ahí. Bien, en este momento ellos estamos conjuntamente trabajando lo que son procesos productivos. y manejamos algo que son la comercialización del chocolate. Entonces, ese es un proyecto que se llama Choco y ESA, que se llama Choco, Chocolate y ESA, Institución Educativa San Antonio. Pero ya está comercializado y prácticamente lo hemos convertido en una semi-industria y la idea es seguir. Ahí tenemos muchos estudiantes que ya están produciendo. Otros estudiantes están produciendo pulpa. Entonces, en los proyectos productivos tenemos pulpa de lulo, de guanábana, de papaya, de maracuyá, proyectos productivos. Y también las artesanías. Nosotros somos expertos en la parte de la imagen del proyecto que le hablé primero. Y entonces hacen artesanías de Guadúa, exploran los tejidos. Y el tejido nos ha servido incluso para las clases, porque hay un proceso de concentración fundamental. Entonces, el proyecto pedagógico es un proyecto intercultural. Y ese proyecto intercultural es fundamental porque nos permite conocer los diferentes etnomodelos que hay en la comunidad.